Me voy a mover de este tema tan penoso a un tema ya un poco más político, que es lo que ha informado en la mañana de hoy la Presidencia de la República, ha informado, o el vocero de la Presidencia, ha informado en la mañana de hoy que el presidente Luis Abinader se va a reunir esta noche con Abel Martínez y con Leonel Fernández. Asumimos, entendemos que probablemente esta reunión pueda tratarse, en el caso de Abel Martínez tal vez sería en Santo Domingo, porque si van a hacer las dos reuniones en la noche, uno ya por un poco de sentido común puede precisar este tipo de cuestiones, pero es el dato que están informando los medios de comunicación hasta este momento, lo tienen todos los periódicos, y es que el presidente Luis Abinader no será en la Casa Nacional, ah, la reunión entre Abinader y Abel no será en la Casa Nacional del PLD. Esta es una actualización que está presentando ahora el listín diario, justamente en este momento. Dice que la reunión será a las 9 de la noche, la información la dio a conocer el encargado, el director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa. Dice que es en su cuenta de Twitter. Me voy a mover súper rápido a la cuenta de Twitter de Homero Figueroa, señor director. Entonces así puedo compartirla con ustedes y la audiencia puede ver la información de lo que está diciendo en estos momentos. Les voy a mandar el tuit y así lo podemos compartir con nuestra audiencia para que podamos ver lo que ha dicho el vocero de la Presidencia en estos momentos, hace apenas unos minutos, respecto a esta reunión entre el Presidente de la República y Abel Martínez. Dice la información, les informamos que la reunión entre el Presidente Luis Abinadel y Abel Martínez se realizará en una ubicación privada escogida por el candidato presidencial del PLD. Este encuentro no será en ningún espacio político partidario. Asumo que también será, y ya ustedes lo están viendo también en pantalla, asumo que también será lo propio con el caso de Leonel Fernández, que la información que enviaba la Presidencia la mañana de hoy referente precisamente a esta reunión es que va a ser con los dos candidatos. Ese es el dato que nos han dado hasta este momento. Estoy tratando de ver si encontramos también la información principal de cuando lo dio la Presidencia. Exactamente, aquí tengo conmigo la información que dio el vocero de la Presidencia a través de un comunicado de prensa enviado a las 8 de la mañana. Dice que informó que la reunión de Leonel Fernández será a las 8 de la noche en la sede de la Fundación Global y Desarrollo, Funglode, y que a las 9 de la noche será entonces con Abel Martínez. Este es el detalle que ha dado el vocero de la Presidencia. El Presidente de la República, en su discurso de agradecimiento, la misma noche en que los resultados de las elecciones le daban un favorito luego de haber recibido la llamada de Abel Martínez y también de Leonel Fernández, en ese discurso que dio a la población llamaba a la clase política a una reunión para que hagan un gobierno en el sentido de que sea consensuado, o no consensuado, pero que haya esos niveles de participación e institucionalidad. Lo había dicho también, y veo que el periódico Listing Diario lo recogió en la mañana de hoy cuando hacía referencia, de que al participar en una entrevista en el periódico Listing Diario, pues Abel Martínez había dicho que una vez terminara el proceso electoral, si fuera reelecto, se iba a reunir con los diferentes candidatos a la Presidencia precisamente para discutir una serie de reformas. Porque ustedes saben que nuestro país, y de hecho el Presidente Abel Martínez, la primera al año, un poco del año, creo que sí fue al año, de haber asumido la presidencia de la República, presentó la propuesta de unas 12 reformas que habría que hacerse en el país, que son necesarias y que muchos sectores lo aplaudieron. En el discurso que dio precisamente cuando fue electo, fue declarado como ganador, no declarado, sino fue, sus opositores ya reconocieron la pérdida y él salió a celebrar en la sede del Partido Revolucionario Moderno, pues él decía que iba, uno de los puntos que iba a tomar como referencia es la modificación de la Constitución y que el objetivo en ese momento sería poner un candado a la Constitución, porque él ha dicho que no se va a reelegir, obviamente la Constitución se lo prohíbe, y si Abel Martínez decide que se reelegiría, aunque él ha hecho mucho énfasis en que no lo va a hacer, necesita la modificación constitucional. Entonces, él dice que se va a hacer una modificación constitucional no para buscar la reelección, sino para poner un candado a la Constitución de que cualquier presidente o quien quiera no modifique esta carta magna precisamente para sus intereses, sino para fortalecer la institucionalidad. Recuérdense que otro de los puntos que Abinader hablaba en el momento de hacer la reforma, y lo ha dicho en otras ocasiones, y es con relación a su intención de que tengamos un ministerio público completamente independiente del poder ejecutivo. Y una de las razones que él decía para la modificación de la Constitución es que para poner ese candado también, para que el Procurador General de la República no sea una persona vinculada a una organización política, o que no sea colocado al gusto, al anillo del presidente de turno, sino que sea una persona completamente independiente, como es la figura de lo que ha sido doña Miriam Germán, quien es actualmente la Procuradora General de la República. Nos hemos ido... Ah, seguimos en el aire. Miriam Germán, que es la Procuradora General de la República, pues entonces se va a hacer esa modificación constitucional en ese sentido. Es importante, y creo que ahora que hablamos de esto, que es parte de las reformas que va a hacer el presidente de la República, pero no será la única. Hay una situación muy específica, que es lo que ha ocurrido ahora en el Congreso de la República, y es que por primera vez el partido de gobierno tiene control absoluto, tiene mayoría absoluta. No necesita consensual con partidos de oposición para que puedan aprobar o pasar un proyecto de ley, porque tiene más de la tres cuarta parte de acuerdo a las proyecciones que se han hecho en ese sentido. Y eso es un punto bastante delicado, sobre todo en democracia. Hay quienes lo pueden usar para aspectos positivos, pero hay quienes también pueden aprovechar para cosas que no necesariamente favorecen a la población. Abinader y su gobierno han dicho que son respetuosos de la institucionalidad y que marcan la diferencia y que no lo van a hacer. Sin embargo, cuando un partido de gobierno tiene tanto poder, tiene tanto control, definitivamente la ciudadanía tiene que fungir como contrapeso. Ahora más que nunca es importante tener los ojos puestos en el Congreso de la República, fiscalizar, supervisar cada cosa. De hecho, la gente que no suele entrar a ver las audiencias de la Cámara de Diputados o del Senado de la República debería estar bastante pendiente porque en esas sesiones o en esas comisiones se van a discutir y se van a tomar en consideración aspectos que son relevantes para la vida nacional. Y cuando esto ocurra, el partido de gobierno, que es el partido ahora mismo, el revolucionario moderno, no necesitará de la aprobación o no de la oposición para que pueda pasar un proyecto de ley, para que pueda pasar algún préstamo, para que pueda pasar alguna autorización, para que pueda pasar alguna concesión. Es decir, no hay impedimento más allá del criterio de cada persona que se comprometa con su integridad, con la patria, a defender los intereses de la República Dominicana, pero si se vuelve a esos tiempos donde la línea partidista o la línea del Ejecutivo es la que manda, nuestra democracia probablemente pueda estar un poco bajo cuestión y es lo que en estos momentos la ciudadanía debe tener mucho en consideración. Esto lo digo porque lo he escuchado y también lo he visto de varios analistas respecto a ese control absoluto. El control absoluto no es bueno. En democracia en ningún lado el control absoluto es bueno. Los contrapesos son fundamentales. De hecho, por eso nuestro Estado está conformado con poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que son tres poderes completamente distintos y uno de otro tiene que establecer el balazo y el contrapeso hacia las actuaciones de una. El poder judicial tiene que ver con lo judicial. El poder legislativo, pues, legislar y también servir de contrapeso al poder ejecutivo. La tradición es que el poder legislativo lamentablemente responde al ejecutivo, que no es lo que debe de ser, pero cuando tenemos situaciones como estas que se están dando en la actualidad, ahora es mucho más delicado todavía, porque entonces el ejecutivo y el legislativo están en la PAC y si son dos partidos y son el mismo partido político, puedan pasar sus reformas. Hay quienes también lo ven como una oportunidad para que las reformas que ha presentado el Presidente de la República puedan hacerse realidad, es decir, que ya no tenga excusa. Que el tema del Código Penal, pues, ya no haya alguna excusa para que se apruebe, aunque ahora para el tema de los colectivos que defienden las tres causales, han dado la voz de aleta porque entienden que es un Congreso bastante conservador. Entonces, que para el tema de las tres causales, pues, ya lo ven como un tema completamente descartado. Está el aspecto de la reforma fiscal, que tanto se necesita en nuestro país y que lo han sugerido muchísimo. Ahora Binadel no tiene riesgo político para él, Entonces, creo que es un momento de abocarse al tema de la reforma fiscal, pero siempre y cuando beneficie a los más pobres, porque en estos momentos la clase media es la que más paga impuestos, o sea, es la que más pesado lleva la carga en ese contexto. Entonces, es no cargar con impuestos a la clase media y sí cargar con impuestos a la clase que puede pagar y eliminar esa cantidad de exenciones que tenemos, que lo han criticado todos los organismos internacionales, que todos los informes que se han dado de la cantidad de exenciones que tiene la República Dominicana. Entonces, eso es un punto a tomar en consideración. El otro elemento está el aspecto de la seguridad social, la ley para la modificación de la ley 8701, que es la que crea el sistema de seguridad social en la República Dominicana y el tema de las pensiones. El ejemplo de Chile para nosotros es el más relevante porque es un modelo parecido al que nosotros tenemos y con lo que se ha vivido en ese estado y lo que estamos viendo a la primera cohorte de lo que es la cuesta en funcionamiento de esta ley 8701 y el régimen de seguridad social, que hemos visto que no hay beneficios tales para los que somos quienes aportamos a la seguridad social y más, y sí hay beneficios para las administradoras de riesgo de pensión, las administradoras de riesgo de salud. Entonces, eso es un elemento que también se debe tomar en consideración a la hora de establecer esas reformas. Hay unas cuantas más que son fundamentales, que son de manera de institucionalidad, que hay quienes entienden que la mayoría que tiene el PRM en el gobierno pues le da esa facilidad de poder pasar esas reformas, esas doces, esas doces que presentó el presidente Luis Abinader cuando en su primer año de gestión hablaba al país porque él quiere dejar ese legado de un presidente institucional, es decir, que haya contribuido a la institucionalidad de la República Dominicana. No sabemos de manera específica cuáles son los puntos que se abordará con el expresidente Leónel Fernández y Abel Martínez, que es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que son los partidos mayoritarios, porque en estas elecciones ya han quedado tres partidos mayoritarios hasta ahora. Hay que esperar cuál va a ser el conteo de la Junta Central Electoral al final para redefinir esos aspectos. Sin embargo, es fundamental no solo que el presidente Abinader escuche los puntos de vista de Leónel Fernández y Abel Martínez, los demás aspirantes a la presidencia también plantearon planes de gobierno y tenían un punto de vista, y creo que es importante que también junto con ellos puedan sentar a la mesa y consolidar y discutir la República Dominicana qué tenemos, qué queremos y la que nos merecemos. Que sea un aspecto, si el presidente efectivamente, como lo ha propuesto, se va a abocar a trabajar para la institucionalidad y mejorar los aspectos que son esenciales en nuestro país, pues que hay un compromiso nación, hay un compromiso más allá de los intereses políticos, que ya Abinader lo ha dicho, no se va a volver a reelegir. Esperemos que se mantenga. Hemos escuchado ese discurso de otros presidentes, Hipólito Mejía, un montón, y al final terminaban modificando la Constitución. Esperemos que en este caso, pues, mantenga su palabra y no eche para atrás, como cuando dijo, no me voy a reelegir, pero se reelegió ahora, ¿verdad? Pero el punto era la Constitución. Bueno, puede limitar, el partido lo tiene, y tomó eso como referencia. Pero que sí, que efectivamente cumpla con su palabra y en ese sentido, pues, podamos encaminarlos a mayor institucionalidad. Yo creo que me queda otro compromiso comercial, señor director, así que tengo que irme con ustedes. Y al regreso, entonces, seguimos hablando de temas de política. ¡Gracias!